Hola amigos y amigas del canal de YouTube, aquí vengo con un nuevo video, me encuentro con... Mi nombre es John Caguán John Caguán, veo que tienes una guitarra, veo que tienes una pinta de artista, cuéntame que haces acá en Colombia Bueno, yo vengo de Venezuela, estoy aquí en Colombia, como muchos venezolanos, intentando echar hacia adelante, echar para adelante como decimos nosotros, ayudar en mis circunstancias, para mi familia, que la tengo ya como mucho venezolano Y bueno mano, amando la música, amando la cultura, amando todo este país que de verdad me ha recibido con el corazón abierto Y bueno papi, aquí que te encontré y espero que para ti y para las personas que visiten tu canal, sea de mucho, mucho agrado lo que le vamos a hacer John, ¿qué nos vas a tocar acá para que la gente se entere? Bueno, me voy a tocar un tema mío, lamentablemente no tiene nombre todavía, pero así de repente a alguien le dieron un nombre y así queda de principio Bueno, vamos a escuchar este tema de John Caguán, un venezolano que quiere incursionar en la música en todo el territorio colombiano a nivel internacional Ayer recuerdo que fui yo el que dijo mi amor Ayer recuerdo que fui yo el que te dijo adiós Ayer recuerdo que fui yo el que botando lágrimas pidió dolor Ayer me dejaste ir sin decirme adiós Y sin ti me sentí desvalido, me sentí tarde, lleno de temor Y el eco de tu risa me encontró Y al fin yo me doy cuenta que debo olvidar Si tú no estás, ya no puedo navegar Te has llevado el aire para respirar Te has marchado una vez más La soledad Te he encontrado una vez más Se fueron los caprichos de mi soledad Te has marchado una vez más Una vez más John Cavani, un nuevo intérprete de la música acá en Colombia buscando oportunidades Canta muy bonito y le damos un sí a las personas como usted Dios me lo bendiga Hasta pronto